Un atangana y por poquito dale que no soy yo aquí tu pana, tu brother, tu hermanazo Hugo Sabinovich desde New York City es un privilegio siempre poder compartir con nuestra gran familia a través de Facebook Live y en estos casos los videos en Lucha Libre Online y en nuestras páginas aliales también YouTube de Lucha Libre Online. Vamos con lo que ha estado corriendo hoy y que ustedes me han preguntado no había tenido la oportunidad de grabar esto hoy es el día más fuerte usualmente el tratamiento de la rubia y son bastantes horas acumuladas entre lo que pasa hoy pero si quería sacar este tipo la rubia me está ayudando sobre los contratos de los famosos entre ellos Becky Demand vamos a ver el contrato de Becky Demand estaba en un contrato de 500 mil dólares se reporta pero aquí es donde es interesante estos 500 mil dólares de en mi opinión el hecho de que estuvo en Resomenia en la estelar hay que chequear cuánto ganó adicional por ese evento de Resomenia pasado que fue el main event eso no cuenta en esa parte de los 500 mil porque es es el evento estelar es aparte del contrato vamos ahora con los 500 mil de 500 mil se anuncia que el nuevo contrato de Becky Demand es a un millón por año en un contrato de varios años a un millón por año tampoco cuenta ahí las presentaciones personales donde la compañía gana un porcentaje pero el 90 o 80 por ciento según el contrato de la tarifa se queda con el luchador o luchadora hay presentaciones personales un monetario puede ser de 25 mil o más y en el caso de Becky puede estar entre los 10 mil dólares ahí es un dinero aparte luego el contrato de mercancía si usted tiene que sumar todo esto entonces vamos con lo que muchos están hablando es el contrato de brock lesner dice con el nuevo contrato de brock lesner expira en mayo del 2020 firmó por 12 meses rechazando la ufc cobrarás 500 mil dólares únicamente por darle a la doble de los derechos sobre su imagen 100 mil dólares por por aparición 500 mil dólares por aparición o lucha en un pay per view un millón punto cinco de dólares por cada evento en arabia saudita y todos sus gastos de viaje hotel y comida pagos a esto también usted tiene que añadirle presentaciones de miragri presentaciones personales obviamente lo que es mercancía y ahí vienen otros otras cosas que se le añaden que no sé que no lo descubres aquí en esto también se habló del contrato de ella instados sabemos que éste firmó por cinco años cinco años por la cantidad de un millón punto cinco anuales adicionar a esto tendrá fechas limitadas en su calendario pues bajaron de sobre 300 fechas a sólo 150 fechas en el primer y segundo año y sólo 100 fechas anuales en sus últimos tres años su contrato expira en abril de dos mil veinticuatro estado manifestó que luego de esto piensa retirarse para dedicarse a su familia en el caso de ella estado y en el caso de lester especialmente en ellos la venta de mercancía de estas estrellas que tienen una gran fanaticada en el caso de brock lesner cruza la frontera de un deporte espectáculo a otro tiene fanáticos de artes marciales fanáticos de ufc fanáticos de la del mundo de hola america que los siguen a él y todo lo que se saca de mercancía de él y ella está que tiene una región de fanáticos del tiempo de que era la cara oficial de tna y ahora lo lo que está haciendo el dolor y malo fanáticos que se ganó en el circuito de new japan pro wrestling felicidades a ellos tanto a becky como ella está como a brockles y que esto inspire a los luchadores jóvenes a las luchadoras de que entre más existe la competencia más más estarán ganando esa es la ley de la oferta y la demanda nos vemos esta noche en el smackdown report y recuerda siempre estamos aquí para escucharte que dios te bendiga y un atáñala